Hace unos días, en un espacio de arte que viene ganando su lugar como de excelencia, con un nombre Fondo de las Ciencias y las Artes, se acercaron allí dos religiosos de la zona norte, un cristiano y un judío. ¿Para enfocar qué cosa? Un tema muy serio, pobreza y exclusión social. Perspectiva bonaerense, único medio televisivo, pone al aire la primera, porque vamos a hacer una serie de estos, porque fue una cosa muy importante. Digo, la primera de una serie, con el mayor respeto, dilucidaron el obispo emérito de San Isidro, me estoy refiriendo a Monseñor Jorge Casareto, y el director ejecutivo del Centro Comunitario, Pese a Todos Vicente López, así se llama, Pese a Todos Vicente López. Él es un rabino y Fabián Kornik, su nombre. Nosotros, como Iglesia, tenemos lo que se suele llamar una doctrina social. ¿Qué es esto de la doctrina social? Es el encuentro del Evangelio de Jesucristo con las distintas culturas. La Iglesia tiene dos mil años de vida, el judaísmo tiene mucho más que la Iglesia, pero podemos decir que el origen de la doctrina social de la Iglesia está directamente en la creación. Nosotros somos creacionistas, creemos que los hombres y mujeres que andamos por el mundo respondemos a un acto de amor de Dios que nos creó, que creó a la persona humana su imagen y semejanza. Cuando avanza esa relación de Dios con el pueblo judío, con su pueblo, en algún momento determinado, Dios le entrega la ley a su pueblo, a Moisés, que es el signo de amor de Dios por ese pueblo. Le dice a ustedes, si quieren ser felices, tienen que portarse bien, porque lo que responde a la naturaleza humana es esta ley que yo les entrego, y son los mandamientos de la ley de Dios. Cuando viene Jesús, va a tomar esos mandamientos, va a decir, yo los ratifico, esos mandamientos, va a exponer aún más las bienaventuranzas, y se va armando como un código de vida, por decir así. Y este código de vida no es, como muchas veces se puede pensar desde una dimensión atea, no es como una imposición, no son como imposiciones, sino que son manifestaciones de amor. Jesús, que ama a su pueblo, quiere que su pueblo se comporte conforme a como Dios lo ha pensado en la creación, y entonces nos entrega toda una serie de recomendaciones para que podamos plasmar ese amor, que es el amor de Dios que está actuando en nuestros corazones y que se quiere manifestar a los demás. Y entonces, ven, el Evangelio va avanzando, se va expandiendo, se encuentra con distintas culturas, y al largo del tiempo va como elaborando unos ciertos comportamientos, unos ciertos principios de acción, y una serie de valores, que son valores de comportamiento humano. Esos principios son la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la solidaridad, el valor de la persona humana como una dignidad inviolable de cada una de las personas humanas, es el sentido del bien común, nosotros somos constituidos como seres sociales, seres que nos vinculamos con otras personas, y por lo tanto no puede haber felicidad personal si no se tiene en cuenta la felicidad de los demás, el bien común que, conforme la doctrina social de la Iglesia, en todas las sociedades es, ante todo, el bien de los más pobres. Entonces, ven, todas esas son como las elaboraciones que la doctrina social va concretando, que no es sino experiencia de vida. Los papas, en sus distintos momentos, van escribiendo encíclicas, y las encíclicas van dando respuesta a las culturas dominantes, y van diciendo, estas culturas tienen estos aspectos positivos y tienen estos aspectos negativos. Fíjense, son las encíclicas papales, son las que de alguna manera han dado como el cuerpo a la doctrina social de la Iglesia. Los papas, cuando hablan de estos temas sociales, van como respondiendo, van respondiendo, por ejemplo, a la visión marxista, mostrando hasta qué punto la lucha de clases lleva a la violencia y una visión equivocada, van respondiendo al capitalismo extremo, donde el valor del lucro está antepuesto a cualquier otro valor humano. Y así van ellos, esta elaboración de la doctrina social no es sino el encuentro del Evangelio con las distintas culturas y con las distintas corrientes de pensamiento. Y yo diría, podríamos decirnos, esta doctrina social, les voy a mostrar esto que es importante, hace poquito tiempo, hace unos 10 años más o menos, en el Vaticano, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz elaboró este compendio, la doctrina social de la Iglesia, que es justamente esto. Acá están todos los temas que tienen que ver con lo social, elaborado desde el punto de vista de los principios. Es decir, la doctrina social, respecto de la sociedad, es lo que entrega son principios de acción, principios de vida. Y el primer tema para compartir con ustedes es que la Biblia, la Torah, para nosotros, es un proyecto político. En la Biblia se plasma la construcción de una sociedad como Dios se la imagina. Y esa construcción que Dios se imagina es iniciada por él, ocupando todos los cargos. Él es el rey, presidente, legislador, juez. Concentra todas las funciones en la misma persona. Sueño de algunos políticos, pero no importa, dejemos de lado eso. Y ese proyecto inicial, que arranca en la historia del Pentateuco, va a fracasar enseguida. Comienza con la historia de los primeros dos hombres, esos primeros, hombre y mujer, tienen sus primeros dos hijos, y enseguida uno asesina al otro. No había otra cosa, no se le puede echar la culpa ni a los medios de comunicación, ni a Tinelli, ni a nadie, pero fue lo primero que pasó. Y después fue peor, porque tuvo que venir el diluvio para limpiar un poco lo que había comenzado Dios en un proyecto ideal. Y a partir de ahí, la pelota nos es tirada a nosotros, y nos es invitado a nosotros a que tratemos de asumir la responsabilidad, a ver si somos capaces de construir un mundo mejor. Y en ese proyecto estamos, hace apenas unos miles de años, y a veces tenemos la duda de si avanzamos o retrocedemos. Y la primera pregunta que uno se hace cuando piensa si avanza o retrocede es, ¿aprendimos algo en estos miles de años que tenemos como el ejercicio del ser humano? ¿Logramos incorporar alguna de las leyes básicas que nos fueron planteadas? Y si buscamos las leyes que tienen tres, cuatro mil años de historia, dos mil años de historia, bueno, el tiempo que quieran, y vemos si hoy se aplican, hablo de las leyes básicas, ¿no? No asesinarás, tendrás tribunales de justicia, no prestarás falso testimonio, nos robarás. No hace falta que contestes si aprendimos o no aprendimos, ¿no? Pero creo que el modelo o proyecto de mundo, de país, de sociedad, que se inspira en la Torah, es el modelo, el proyecto de país, de sociedad, de comunidad, con el que seguimos soñando. Y lo último que podemos hacer es bajar los brazos o perder las esperanzas. Lo que tenemos que ver es en qué fallamos, qué hicimos bien y cómo seguir. Entonces, empecemos a pensar qué hizo Dios cuando nos delegó a nosotros la responsabilidad de tomar las riendas de este mundo. Y lo que podemos aprender es que nos hizo una buena división de funciones. Hoy se llama división de poderes. Por un lado, estaba el rey. Ese rey, si bien tenía poder, tenía límites, no podía hacer lo que quería. Por otro lado, existía un poder legislativo. Había una asamblea que dictaba las leyes. Y por todo había una figura clave, que es la que tal vez perdimos y hay que recuperar. Me refiero a la figura del profeta. El profeta era el religioso que venía a demandar, a criticar, a pedir, a exigir justicia, equidad, que se cumplan las leyes. Ese profeta no le tenía miedo al poder que tenía que enfrentar. Y lo hacía porque estaba convencido de que su rol era ese. Y que estaba haciéndolo escuchando el llamado de Dios. Yo sostengo, propongo, que hoy no demos lugar al fanatismo de aquellos que creen que están escuchando el lugar, el mensaje de Dios. Pero sí que mantengamos la figura del profeta. Que separada del poder político sin necesidad de pelearse con nadie y sin necesidad de incitar a la violencia pueda decir cuáles son aquellas cosas que no están ayudando y sosteniendo a la construcción de una sociedad justa y equitativa.